¡Denuncias! Pues las autoridades del Servicio Nacional de Acuaductos y Alcantarillado SANA han ido pero no revisan a profundidad, sino que solo por encima. Le hago un llamado a los del SANA que por favor vengan a arreglarlos esta cloaca que tenemos más de un mes de estar aguantando todo a ese tufal que sale y lo hasta pasa por la colonia Smith y Carrizal número 2 que por favor vengan, tenemos niños chiquitos y ya se nos van a enfermar porque ya están con dolor de estómago porque todo eso es un virus. Tenemos más de dos años de estar con ese problema, más de dos años de estar con ese problema y lo peor de todo es que miren, vienen, arreglan, está una semana bueno, a la siguiente semana vuelve lo mismo y para que vuelvan a venir hay que esperar un mes, dos meses para que lo hagan. Y nosotros le pedimos que por favor hagan un buen trabajo, que no solo vengan a hacer la patarata que ya destaparon y se van y vuelva eso al mes, no, que lo hagan bien hecho porque ellos saben dónde está el problema. En la calle principal de la cuesta de El Chile urge de la reparación de la calle ya que hay un tramo que se encuentra en mal estado y los conductores de motocicletas señalan que es un riesgo hasta detener un accidente. Mire, la verdad que ya a día venimos reclamando eso porque fíjense que todas las mañanas bajo con mis niños y casi me he caído ahí en esos baches, está bien peligroso la situación ahí en esta bajada de la cuesta de El Chile. Si hablamos de tapar el bache, pues, el gasto no lo van a gastar nada porque solo vienen a echarle una capa por encima y ya se resuelve. Y puede causar una tragedia, entonces mejor prefiero que vengan a echarle tierra o vengan a emparejar pues y evitar una tragedia. Mira la fecha que estamos. Porque tu denuncia es importante y por ende se convierte en noticia. Cualquier molestia en tu barrio o colonia, comunícate con nosotros al 9430-7274. Para HCH Noticias con la logística de Miguel Ordóñez. La edición de Danilo Rosado con las imágenes de Alejandro Irias les informó Jocelyn Flores. Denuncias.